¡De una más, de una más, de una asesinada más! ¡De una más, de una más, de una asesinada más! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! ¡Qué manera de que se note el músculo femenino, la fuerza de la mujer! Una fuerza que nunca tuvo que haber sido demostrada, porque dicen que quieren equidad. No, perdónenme señoras, no pueden pedir equidad nunca. No somos iguales, claro que no. Ustedes son muy superiores a nosotros. El mundo está dividido desde ancestralmente hombres y mujeres. La mujer tiene la capacidad de tener hijos e hijas, y nosotros somos hijos de una mujer, por lo cual merecen respeto, cariño, admiración, amor, apoyo. Por supuesto, lo mismo que ustedes nos han venido dando. No sé en qué momento esta sociedad se resquebrajó, a tal punto que hay personas, seres humanos, hombres que se sienten superiores, que las lastiman, las golpean, las humillan, las matan, las asesinan, las violan, las vejan. Y eso no puede ser, y no es posible. Hagamos un 360 grados. Este Día Internacional de la Mujer del Día de Ayer fue muy importante. Se notó, no sé, 70, 80 mil, 100, no lo sé, en la Ciudad de México. Pero aparte, en 30 ciudades de todo el país, y en muchos países del mundo, se unieron las mujeres, los hombres, que somos hombres, tenemos que amarlas, quererlas, apoyarlas, y no acosarlas. El día de hoy es el 9, ninguna se mueve. Grupo Imagen fue el primer medio de comunicación en este país, que levantamos la mano y dijimos, aquí estamos, para apoyarlas. No hay nadie, nadie vino a trabajar. No vinieron maquillistas, no vinieron productoras, no vinieron guionistas, no vino nuestra productora, no vino Mónica Noguera, nuestra conductora, compañía. Y aquí está el espacio de Mónica Noguera vacío. Así es. ¿Para qué? Para que se note la ausencia. Tengo la oportunidad de estar con Michelle Gualcaba. Michelle, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy contento de formar parte de esta empresa que ha respetado la determinación de todas las mujeres que han decidido unirse a este movimiento Un Día Sin Ellas, que se celebra hoy 9 de marzo. Y para decir y para contextualizar y dar seguimiento a lo que dice Gustavo, tenemos un enlace con mi compañero Pepe Rendón Reportero desde la cabina para mostrarnos que no hay ninguna mujer laborando este día. Vámonos con Pepe para ver qué nos dice y vean todo el equipo de hombres que estamos sacando adelante este programa porque nos hace falta nuestro músculo femenino definitivamente, que es gran parte de esta producción. Pepe, ¿estás ahí con nosotros? Mi querido Gus, Mitch, completamente en vivo desde la cabina donde se realiza de primera mano. Y si ustedes están sintiendo la ausencia de Mónica ahí en piso, no les quiero contar lo que aquí arriba, donde todos los días de lunes a viernes está completamente lleno de mujeres, desde nuestra productora Laura Flores, nuestra gerente también aquí Yolanda Márquez, Leslie Moreno, también tenemos aquí por ejemplo a Sarita, que es nuestra guionista. Está completamente lleno de mujeres que hacen este programa que se lleve todos los días de 3 a 5 de la tarde hasta sus casas. Hoy definitivamente se siente la ausencia de todas ellas, ni una de las mujeres aquí presentes vino a hacer el programa porque están llevando a cabo ese hashtag, como bien lo menciona, ni una mujer se mueve el día de hoy. Entonces, por favor, quiero regresar con ustedes a piso para seguir con la información. Gracias Pepe, por supuesto que estaremos haciendo por ustedes, por las mujeres, nuestras mujeres. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio todos somos hijos de alguien. Todos tenemos una hermana, una amiga, una prima, una mamá. Yo tengo una esposa, tengo una hija, tengo un hijo al cual todos los días tratamos de educarlo para que sea respetuoso, para que sea cariñoso, para que entienda que hombre y mujer somos complementarios, que no puede tocarlas, que no puede lastimarlas, que lo que debe hacer es amarlas. Y también estamos educando a una hija, Valeria, de 15 años, para que sea una mujer fuerte y se sepa defender con tanto imbécil que anda por ahí. Ni una más, ni una más. Oye, vamos. Rápidamente, ¿y sabes qué gusto? No, rápidamente, a lo que tú quieras. Ver cómo México el día de ayer se vistió de morado, haciendo referencia a esta marcha por el Día Internacional de la Mujer, en donde muchas de ellas de diferentes rubros y ramos de nuestra sociedad se juntaron para levantar la voz contra los feminicidios, contra la violencia, contra la trata de personas también. Estuvo retumbando que en los medios de comunicación o en redes sociales a nivel internacional fuimos tendencia México el día de ayer, aunque es un tema mundial, les hizo mucho ruido a la gente de otros países que en México las mujeres se armaran de valor y salieran a marchar en las principales calles de las diferentes ciudades donde se hizo esta marcha. Entonces, me da mucho gusto ver que en otros países también fuimos tendencia por este fenómeno, porque fue un fenómeno que se dio a nivel mundial. Oye, y que no se confundan, ¿eh? No es contra los políticos, no es contra un partido. No, no, no. Es que de vez sea contra quien sea, ¿no? Pues están matando a las mujeres, están matando, están violando niñas, están asesinando madres. Hay 30 mil niños que se han quedado sin madre, sin la fuerza económica y laboral de cada casa, aparte de la emocional. Vamos con María Bernal porque hay una maravillosa canción que se llama Vivir Sin Miedo, que está cantando a lo largo y ancho del país a propósito de esto. Esta es la historia. María Bernal habla del Palomar, movimiento de mujeres cantautoras al que se ha unido junto a Mon Laferte y muchas otras compositoras para defender y promover a la mujer dentro del mundo de la música. Estamos buscando unirnos, así, abrir espacio para mujeres, que muchas veces ha sido muy castigado. Y, bueno, abrir espacio para mujeres de una manera muy amorosa, uniéndonos entre nosotras, buscando el que, si una está, jalemos a todas para que nos conozcan. Creo que la unión hace la fuerza y es en lo que estamos todas nosotras, ¿no? María también celebró la inclusión de mujeres dentro de la Mesa Directiva de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Sí, ya llevaba muchos años la Mesa Directiva de la Sociedad de Autores siendo puros hombres en la Mesa Directiva. Nos surgían mujeres y, bueno, ahorita Mónica Vélez y Natalia Lafourcade están siendo nuestras vocales, nuestras voces. Y eso me da un gusto inmenso porque sí, sí, solamente era regido por hombres. No creo que en contra de nosotras, sino que por fin estamos agarrando al toro por los cuernos, ¿no? También hacía falta de nuestra parte el decir, aquí estoy, estoy dispuesta a tomar estas responsabilidades porque cualquier puesto o decisión implica responsabilidades. Entonces, estoy muy contenta de que Mónica Vélez y Natalia sean nuestras, ahora sí que nuestras voces ahorita. Es una maravilla ese tema, ¿eh? El tema está muy fuerte, me gustaría como, no cantar porque yo no canto, pero sí decirte cómo va un fragmento de esta canción. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por todas las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicidio. Eso nada más es un poco de lo que esta canción trata, cómo en las diferentes ciudades de nuestro país se está presentando una problemática diferente en cuanto a las mujeres es realmente lamentable. Y también agradecer al gobierno, Gus, que ayer, por ejemplo, se había dicho en un inicio que en algunas estaciones del metro iban a estar cerradas, bueno, pues nuestra jefa de gobierno, Clyda Sheinbaum, salió diciendo que, bueno, les iban a ofrecer el servicio completo de metro de Insurgentes Zócalo Hidalgo, que se había dicho que iban a estar cerradas. Entonces, todos por ahí pusieron su granito de arena para que esto fuera un éxito, ¿no? Pues qué bueno, porque tiene que haber una sensibilidad ante un problema que se ha dejado crecer. Ya lo sé, van a decir, es un asunto desde hace muchísimo. Sí, ok, sí, sí, es un problema desde hace mucho tiempo. Pues ya tienen 15 meses, yo creo que podemos empezar a tomar responsabilidades también de lo que ocurre, de lo que sucede. No todo fue en el ayer, la gente que están matando el día de hoy son hoy bajo una administración que tiene que tomar también la responsabilidad de este asunto, creo yo. Vámonos, oye, fíjate que la marcha del Día Internacional de la Mujer fue en muchos lugares, en más de 30 ciudades, en diferentes puntos. Una salieron del Ángel, otra salieron de Reforma 2.22, pero la gran mayoría se reunieron en el Monumento Mish de la Revolución y caminaron rumbo a la plancha del Zócalo Capitalino, pasando por el Centro Histórico de la Ciudad de México, pasando por la Alameda Central, Palacio de las Bellas Artes, Francisco I. Madero, hasta llegar a la plancha del Zócalo Capitalino. Cámaras y micrófonos de primera mano y estudiando. El 8 de marzo de 2020, México pasará la historia como el día en que más de 80 mil mujeres se unieron en una sola voz, clamando justicia. El medio del espectáculo no se quedó ajeno a tal movimiento. Es un día importantísimo para todas nosotras. Es muy importante que estemos aquí, es muy importante que el día de mañana no salgamos de nuestras casas, no hagamos nada, es muy importante lo que está pasando. Aquí estamos, creo que es importante que todas salgamos hoy a la calle y que protestemos por las injusticias en las que no estamos de acuerdo y luchemos por nuestros derechos. Tanto actrices como cantantes y conductoras se dieron cita en el Monumento a la Revolución para marchar hacia el Zócalo en contra de la violencia de género y a favor del Paro Nacional de Mujeres. Un día muy importante, un día solemne, conmemorativo. ¿Y el día de mañana? Paramos, paramos. Monarca, donde estamos justo Daniela y yo, para grabaciones. No trabajaremos, todas las mujeres pararemos. Gracias también a Erika Sánchez, que es nuestra productora, y en un acto de suma sororidad se sumó a este paro. ¿Qué mensaje le daría a todas aquellas mujeres que están viviendo en este momento algún tipo de violencia? Que no se dejen, que todas salimos adelante, que tenemos la fuerza y no se dejen, y que lo denuncien, por favor, denúncienlo mil veces con su familia, con sus amigos, con la autoridad. Si no les hacen caso, vayan, vayan con gente, en el metro, en todos lados, denúncienlo.